Hola arqueamigos, ¿cómo lograr un millón o más orquídeas? Y es que la respuesta la tengo aquí al lado. Y este fruto o cápsula de orquídeas, no sé si lo sabían, pero algunos datan en alguna especie de orquídeas que puede llegar a tener entre 3 hasta 5 millones de semillas. Uff, si imaginan ustedes 5 millones de semillas, 5 millones de futuras plantas. O sea, 5 millones de plantas que pueden llegar a ocupar su orquídeario o sus colecciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y es que muchas veces el cultivo in vitro no se ha propagado por muchos lados y es una técnica muy eficiente, a bajo costo y con propagación masiva de plantas. Entonces, yo recomiendo una cosa, es hora de entrar a esta cultura in vitro para obtener muchísimas orquídeas. Y es que mucha gente ha hecho el revés, ha ido a los bosques, ha extraído plantas de forma a veces ilegal y ha hecho sus colecciones. Pero si arrancamos desde el cultivo in vitro, desde la propagación de plantas por medio de estas semillas, entonces podemos tener miles y miles de plantas. Y ya saben, a un muy bajo costo. Ahora, los invito al segundo Congreso Internacional de Orquídeas, Biodiversidad y Educación. Y si ustedes no lo saben, ahí va a haber un montón de ponencias que hablen de cultivo in vitro y de propagación de orquídeas. Y ustedes van a estar muy atentos y seguros de ahí, porque van a aprender a cómo se propagan estas orquídeas de forma in vitro y hacer tener muchísimas, pero muchísimas plantas. Entonces, ya saben, porque amigos, si son nuevos en este canal, suscríbanse, denle un like y estén atentos porque ahí en YouTube van a ver muchos, pero muchos videos en cultivo in vitro como en otras áreas. Y tenemos a un invitado especial, que es Adrián de Orquíplane, que también nos va a hablar sobre cultivo in vitro. Entonces, ¡hasta la próxima!